¡Gloriosa! De la luz el resplandor y el sol hará su luz y tampoco su calor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa que la Santa Praga ya le llenó No habrá necesidad de la luz el resplandor y el sol hará su luz y tampoco su calor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador Cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor y el sol hará su luz y tampoco su calor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador No habrá necesidad de la luz el resplandor y el sol hará su luz y tampoco su calor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador No habrá necesidad de la luz el resplandor y el sol hará su luz y tampoco su calor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador No habrá necesidad de la luz el resplandor y el sol hará su luz y tampoco su calor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor Allí tanto no habrá de tristeza ni dolor ¿Por qué entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador? ¿Por qué entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador? Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será Consolador ¡Gracias!